Si bien la historia del crimen organizado en México puede rastrearse hasta casi 100 años atrás, uno de sus mayores protagonistas nació entre finales del siglo XX y principios del XXI. Quizás no haya existido un cártel tan brutal y violento como Los Zetas, la organización paramilitar que surgió como brazo armado del cártel del Golfo y que eventualmente se convirtió en una mafia en sí misma. Durante la primera década de los 2000, Los Zetas se volvieron un sinónimo de muerte y devastación allí por donde pisaban y llevaron al problema del narcotráfico a otro nivel. Mediante ejecuciones fríamente calculadas, torturas inhumanas y hasta brutales demostraciones de violencia como colgar cuerpos de puentes o semáforos, Los Zetas impusieron nuevas formas de llevar el terror al territorio mexicano, con una presencia fundamental en la zona de Tamaulipas. Pero lo que más preocupó al gobierno y a las Fuerzas Armadas de México no fueron los inescrupulosos métodos de estos criminales, sino que todos eran ex agentes de las fuerzas especiales de su propio país. De esta manera, los luchadores de la ley que perseguían a estos malvivientes debieron enfrentarse a algunos de los mejores exponentes del ejército y la Guardia Nacional, además de ver cara a cara a sus propios compañeros en el campo de batalla. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia detrás del brutal Cártel de los Zetas, la organización ligada al narcotráfico más sangrienta de México. La historia del cártel más brutal de la historia de México se remonta a finales del siglo XX, específicamente al año 1998, cuando Ociel Cárdenas Guillén fue nombrado como líder del Cártel del Golfo. En simultáneo a su ascenso en la organización, Cárdenas estableció contacto con Arturo Guzmán de Sena, un ex agente del ejército mexicano que había estado en servicio desde 1992 hasta que desertó en 1997. Guzmán de Sena no era un soldado común y corriente. Realmente pertenecía a la élite de combatientes de las Fuerzas Armadas de su país. Había sido entrenado por comandos israelíes, además de haber cursado en la Escuela de las Américas, una institución norteamericana dedicada a instruir a los militares sudamericanos en tácticas contraterroristas y antiguerrilleras. Al poco tiempo de comenzada su carrera, sus tácticas brutales y carácter arrojado lo hicieron entrar en el GAFE, o Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, un equipo de élite dedicado a la contrainsurgencia y a la lucha contra el narcotráfico. Guzmán de Sena escaló rápidamente hasta que se convirtió en comisionado de la Policía Judicial Federal, donde recibió oficialmente un código de radio que marcaría su historia de ahí en adelante, Z1. Bajo este nombre es que los oficiales de menor rango se dirigían a su jefe, y Guzmán de Sena decidió guardar su apodo cuando eligió su nueva carrera, Sicario para el Cártel del Golfo Debido a lo que consideraba malas condiciones laborales, el militar mexicano desertó de las fuerzas en 1997, llevándose con él a varios elementos de su confianza. Con una pequeña fuerza de desertores a sus espaldas, Z1 montó un reducido ejército de mercenarios, que actuarían como asesinos a sueldo para el flamante jefe narco Cárdenas Guillén. Así nació el brazo armado más peligroso con el que contaba el cártel del Golfo, los Zetas. Todos los miembros habían formado parte de las Fuerzas Especiales Mexicanas, e incluso, a partir de 1999, Guzmán de Sena comenzó a reclutar a soldados en servicio que prefirieran traicionar a su patria por un abultado sobre de dinero, lo que hizo que la desconfianza y la desidia se apoderara de las instituciones militares en el estado de Tamaulipas. Pero la gran fama de los Zetas no llegó por ser miembros del ejército o de la policía, sino porque aplicaban terribles métodos de tortura y ejecución sobre sus víctimas, que los hicieron extremadamente temidos tanto por las fuerzas del orden como por los otros cárteles. En las Escuelas de las Américas, Guzmán de Sena había aprendido variados métodos de tortura como la picara eléctrica, la amputación de miembros, el submarino y otras variantes que lo llevaron a convertirse en un monstruo a los ojos de los sicarios. Sus hombres, siempre fieles, estaban listos para ejecutar sus órdenes sin dudar. Por eso Zeta Uno fue el hombre convocado por Cárdenas Guillén cuando éste quiso despachar a su socio en el liderazgo del CDG, Gómez Herrera, un hombre que había sido clave para que llegara al poder. No obstante, las fuerzas federales de México no estaban tan atemorizadas como para no intentar cazar al traidor del gafe. En 2002, en la ciudad de Matamoros, Zeta Uno fue avistado en un restaurante, lo que llevó a que el ejército se apersonara en el lugar. Pese a que Guzmán de Sena estaba acompañado por alguno de sus hombres, los soldados mexicanos fueron implacables. Ni bien tuvieron al traidor a tiro, lo ejecutaron de varios disparos, sin que pudiera reaccionar. No obstante, la muerte del fundador de los Zetas no sería el final de la fuerza narcomercenaria. En 2003, Ociel Cárdenas Guillén fue detenido y apresado, lo que hizo que los Zetas perdieran a dos de sus jefes más importantes en un año. Otro brutal soldado, Heriberto Lascano, alias Zeta III, se convirtió en jefe del grupo de asesinos, y le tocó la enorme tarea de defender el control de Tamaulipas contra las fuerzas del Chapo Guzmán y del cártel de Sinaloa, que buscaban arrebatarles el territorio. Durante varios años más, los Zetas continuaron actuando como el brazo armado del cártel del Golfo, pero otro gesto de traición se preparaba en el núcleo de la organización paramilitar. En el año 2010, con los enemigos controlados, los Zetas decidieron abrirse del cártel del Golfo y comenzaron una guerra contra sus antiguos patrones, que sacudió a todo el Estado mexicano. Los pueblos fronterizos de Tamaulipas se convirtieron en pueblos fantasmas, ya que el nivel de violencia era tal que la gente debió abandonar sus hogares para no morir en medio de un conflicto que duró varios años. Para esta época, los Zetas habían dejado de ser un problema doméstico de México y se habían convertido en una amenaza global, catalogada por el FBI al mismo nivel que los yakuzas japoneses, la camorra italiana o la mafia china. La muerte se adueñó de Tamaulipas, al punto de que los Zetas llegaron a secuestrar y ejecutar a 17 músicos del grupo Combo Colombia, que actuaban en la región y habían participado en eventos financiados por el cártel del Golfo. La furia de los Zetas llevó a que orquestaran un festival falso para atraer a los músicos, que fueron transportados hacia una finca abandonada, donde sufrieron torturas y terminaron ejecutados de un disparo en la cabeza. Casos como este hicieron que los Zetas fueran odiados en todo el país y perseguidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses. La enorme presión llevó a que se dieran rupturas internas dentro del cártel, que a menos de cinco años de su formación, comenzó a fracturarse y derivó en los Zetas de la Vieja Guardia y el cártel del Noreste. Debido a la constante persecución de las fuerzas de la ley, los Zetas de la Vieja Guardia fueron o bien capturados o bien asesinados, y el legendario nombre que causó terror durante la década del 2000 quedó enterrado. Con la familia Treviño Morales a la cabeza, los pocos ex Zetas que quedan en actividad actúan dentro del cártel del Noreste. Si bien sus líderes, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, mejor conocidos como Zeta 40 y Zeta 42, fueron puestos tras las rejas, el CDN continúa en expansión. De hecho, creó su propio grupo de sicarios de élite, siguiendo la estructura de formación de los antiguos Zetas, llamado la Tropa del Infierno, una especie de remanente simbólico de la brutal violencia que Ociel Cárdenas Guillén y Arturo Guzmán de Sena liberaron sobre México en 1998. Desde hace décadas, México se ve asolado por el enorme negocio del narcotráfico, dominado por grandes organizaciones criminales denominadas cárteles, cuya extensión se ha vuelto global, mientras luchan por dominar partes cada vez más grandes del mercado. Quizás el más importante y peligroso de estos sea el cártel de Sinaloa, un vasto imperio que comenzó a forjarse en la década de los 60, pero que cimentó su poder actual a partir de 1987. También conocido como el Cártel del Pacífico, este ejército mafioso fue llevado a la cima del crimen internacional de la mano del legendario Chapo Guzmán, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes establecieron las bases más sólidas en materia de producción y distribución de narcóticos entre México y Estados Unidos. Tras una sangrienta historia que data de casi 60 años, el cártel de Sinaloa se encuentra dividido en varias facciones que compiten por el poder, y la detención de uno de sus últimos capos, Ovidio Guzmán, no ha hecho más que aumentar las fracturas. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente, para conocer la historia del cártel de Sinaloa y el posible futuro, luego de la captura de su último referente a nivel federal. Aunque el cártel de Sinaloa fue fundado oficialmente en 1987, su historia se remonta a la década de 1960, cuando un solo hombre decidió establecer rutas para traficar marihuana y opio a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pedro Avilés Pérez comenzó su carrera de narcotraficante enviando a granjeros con pequeños paquetes de drogas bajo el brazo a través de la aduana estadounidense, que por aquellas épocas no revisaba los equipajes de mano. Pocos años después, los opiáceos y la marihuana habían calado tan profundo en Estados Unidos que las autoridades sancionaron una ley para prohibir tanto la tenencia como su consumo. A partir de esto, don Pedro complejizó sus redes y se convirtió en el primer criminal en establecer rutas aéreas para traficar drogas, esquivando los controles fronterizos. El dinero comenzó a ingresar por montones y don Pedro sumó otras personas a su organización, mientras entrenaba directamente a su mano derecha, su sobrino Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien más tarde sería conocido como El Chapo. En 1978, con la muerte del León de la Sierra, como se lo conocía a don Pedro, el cártel de Sinaloa pasó a manos de su hermano, Luciano Reynosa Pérez, que se estableció como el nuevo capo. Para la década de los 80, Reynosa Pérez sería reemplazado por un triunvirato que conduciría el cártel con mano de hierro. Así, el Chapo Guzmán, junto a los capos del cártel de Jalisco, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, se convirtieron en los mayores narcos de México, dando forma final al cártel de Sinaloa y comenzando una guerra con el cártel del Golfo, su principal competencia. Este trío, conocido como la segunda generación de capos, aumentó la apuesta en la red de narcotráfico, construyendo una compleja red de túneles para transportar la droga hacia los Estados Unidos y así evitar tanto el control terrestre como el aéreo. El ejército norteamericano, por supuesto, dio casa a los jefes del cártel de Sinaloa, hasta que en 1993 logró capturar al único que quedaba libre, el Chapo Guzmán, quien fue ubicado en Guatemala y extraditado a México. No obstante, en 2001 el Chapo escapó de la prisión y recuperó la jefatura del cártel. El nuevo siglo benefició enormemente a los Sinaloas, que extendieron su poder en la mitad de los Estados de México, además de tejer sus redes mucho más allá de la frontera del país. La droga ya no solo se producía en la región del norte, cerca de la frontera, sino que el cártel había labrado alianzas con el clan del Golfo de Colombia y grupos disidentes de las FARC que le proveían de cocaína para transportar hasta los Estados Unidos. También establecieron vínculos con el cártel de los soles en Venezuela y construyeron puentes logísticos para interactuar con otras mafias, como la yakuza japonesa, la mafia china y algunos exintegrantes de la legendaria familia Luqueze de la Cosa Nostra neoyorquina. Hay quienes aseguran que el cártel de Sinaloa llegó a estar involucrado en el 70% del tráfico de drogas a escala global, llegando a actuar incluso en África Occidental. Los métodos del CDS son reconocidos entre los más sangrientos y brutales de todo el crimen organizado mexicano, especialmente en las épocas del ascenso del Chapo Guzmán, de quien se dice que llegó a contratar médicos para mantener con vida a un sicario del cártel de los Beltrán Leiva solo para poder extender las torturas sobre su cuerpo. Los asesinatos, fosas comunes y enfrentamientos callejeros poblaron los estados del norte mexicano. Desde brutales golpizas y ejecuciones hasta enterrar vivos a sus enemigos, los hombres del CDS llevaron el terror al corazón de sus enemigos. Por supuesto, no se puede tener operaciones de tal vastedad sin ganarse un par de enemigos poderosos. Además de cárteles rivales como el Golfo, los Zetas, Juárez y los Arellano Félix, Sinaloa fue extremadamente perseguido por el gobierno mexicano y el estadounidense. La DEA asoló sin descanso al CDS hasta el punto de que capturaron tres veces al Chapo Guzmán, en 1993, 2014 y la última en 2016. Debido a las dos fugas exitosas del Capo, la DEA decidió juzgar en territorio estadounidense a Guzmán, ya que se creía que jamás permanecería preso en territorio mexicano. La captura del Chapo significó una ruptura en el liderazgo del CDS, que se fracturó en varias partes, que disputan el poder entre sí. Aunque el grueso de efectivos y capos se mantuvieron fieles a la rama principal, conducida por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos informalmente como Los Chapitos. La segunda rama está conducida por el Mayo Zambada, quien supuestamente coopera con el narco de narcos, Rafael Caro Quintero, quien fue recientemente capturado por la DEA tras salir de la cárcel en libertad condicional. Finalmente, la tercera rama disidente está liderada por el hermano del Chapo, Aureliano El Guano Guzmán Loera. Estas dos últimas ramas, con mayor experiencia, han sido señaladas como menos violentas que la de Los Chapitos y más proclives a la diplomacia o a la negociación. No obstante, la división interna del cártel ha causado cientos de luchas armadas, atentados y muertes en al menos 17 estados mexicanos. El futuro de esta organización criminal aún está poco claro, ya que, a comienzos de 2023, Ovidio Guzmán, uno de los principales líderes entre Los Chapitos, fue capturado en Culiacán. El Ejército y la Guardia Nacional montaron un enorme operativo en la ciudad que debió suspender la mayoría de las actividades, como las jornadas escolares, el transporte público y los trabajos de oficina. En un día de violencia impresionante, durante el cual se pudo ver a brigadas del CDS recorriendo las calles en sus camionetas y armados con ametralladoras pesadas, los enfrentamientos entre miembros del cártel y fuerzas de seguridad se extendieron por toda la ciudad. Incluso alcanzaron el aeropuerto de Culiacán, donde un avión comercial recibió un disparo en su fuselaje antes de despegar, por lo cual el vuelo fue cancelado. Si bien los terroristas, armados hasta los dientes, intentaron liberar a su jefe, Ovidio Guzmán fue puesto en custodia por las autoridades mexicanas. Esto ha puesto en jaque a Los Chapitos, ya que si bien se señala a Archibaldo Iván como el más poderoso entre sus hermanos, Ovidio era extremadamente respetado y temido en todo México. Por el momento es probable que los de Sinaloa se preparen para enfrentar más redadas del ejército contra ellos, ya que el gobierno de López Obrador está siendo constantemente presionado por Estados Unidos para actuar contra los cárteles. Incluso la DEA ha ofrecido 5 millones de dólares a quien pueda indicar el paradero de cualquiera de los hijos del Chapo Guzmán, lo que demuestra la voluntad de los norteamericanos por acabar con la rama de los herederos de uno de los mayores narcotraficantes del siglo XX. Esto también ha causado una efervescencia en la violencia de varios estados mexicanos, ya que los combates entre las distintas facciones del CDS, además de golpes propiciados por parte de cárteles enemigos, han aumentado. En caso de que Los Chapitos caigan, el cártel de Sinaloa podría ver una nueva etapa abrirse frente a él, o quizás desaparezca y se convierta en una leyenda de los narcocorridos. El cártel de Jalisco Nueva Generación se ha convertido en la organización criminal vinculada al narcotráfico, más poderosa de toda México, superando incluso al siniestro cártel de Sinaloa. Con una extensión que abarca al menos 23 de los 31 estados mexicanos, además de operaciones internacionales en más de 50 países de todo el mundo, el CJNG se ha establecido como el mayor peligro territorial de Sudamérica. Desde 2017, el cártel de Jalisco Nueva Generación estableció una poderosa alianza con el cártel de Tijuana, que corresponde a los hermanos Arellano Félix. En la práctica, esta unión pasó a ser una gran fusión de ambas fuerzas del crimen organizado que buscaban recuperar el control de la ruta del narcotráfico a Estados Unidos a través de Tijuana, que en ese momento estaba controlada por el cártel de Sinaloa. Esto ha generado una enorme guerra entre los de Sinaloa y el CJNG, que ha dejado miles de muertos y amenaza la vida de la gente en todo el noroeste mexicano, además de que ha atravesado fronteras internacionales, causando problemas en Colombia y en Estados Unidos. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente, para conocer la historia y el modus operandi del temible cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México. Hoy en día, ver la sigla CJNG pintada en camionetas es un signo de terror para los ciudadanos del noroeste mexicano. En lo que parece una lucha sin fin para detener a las organizaciones delictivas que promueven el tráfico de drogas, distintos cárteles se van haciendo con el control de las rutas más importantes. A comienzos del nuevo milenio fueron los Zetas y el cártel de Sinaloa los mayores exponentes del crimen organizado, pero en menos de 10 años otro grupo logró ascender a lo más alto, utilizando también las tácticas más brutales y sanguinarias a su alcance. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos considera al cártel de Jalisco Nueva Generación como una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, responsable del tráfico de miles de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a Estados Unidos, además de ser los mayores responsables de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México. Según una estadística publicada por la misma institución, al menos el 35% de las muertes por homicidio en México son responsabilidad de esta macabra organización. Para conocer el origen del CJNG debemos remontarnos al año 2007, con la creación de un curioso grupo que se autodenominaba Los Matacetas. Estos hombres, vinculados al narcotráfico, se organizaron de manera independiente para dar casa a los miembros de los Zetas, por considerar que no eran buenos para el negocio debido a su actitud de terroristas y asesinos. Los Matacetas fueron reconocidos oficialmente luego de que se diera a conocer un brutal interrogatorio grabado en video, en el que estos hombres mostraban cómo torturaban a cuatro ex agentes de las fuerzas mexicanas que confesaron ser Zetas. Poco a poco el cártel fue creciendo y se unió principalmente al cártel del Milenio, que operaba como aliado menor del cártel de Sinaloa. Dentro del cártel del Milenio, una joven figura estaba ascendiendo, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. En el año 2009, el cártel del Milenio perdió a sus dos líderes, los hermanos Valencia, y El Mencho tomó el poder del mismo. Al año siguiente, el cártel de Sinaloa sufrió una dura baja con la muerte de su líder, Ignacio Nacho Coronel. El CDS sufrió rupturas y entre las nuevas ramas apareció el cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por El Mencho, tomando una buena parte de la estructura general del cártel del Milenio. Si bien al principio El Mencho contaba con el apoyo de Sinaloa, no tardó mucho tiempo en empezar a competir con la gente del Chapo Guzmán por el control del narcotráfico en todo el territorio mexicano. Pero el CJNG no podía enfrentarse solo a la enorme estructura de Sinaloa, así que debió contar con otras alianzas como los Quinis, capos en el negocio de la metanfetamina, y más adelante, en 2017, con el cártel de los Arellano Félix, creando una rama conjunta denominada Cártel de Tijuana Nueva Generación, que representa los intereses del CJNG en dicha zona. También cuentan con presencia en Ciudad Juárez, gracias a la anexión de La Línea, un grupo de operadores que se unieron a los hombres de Jalisco. Una curiosidad sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación es que al comienzo de su carrera se identificaban con un sentido de justicia alejado de los brutales mecanismos de cárteles como los Zetas y Sinaloa. Según ellos mismos, buscaban operar fuera de la vida de los ciudadanos trabajadores, evitando métodos terroristas, preservando el espíritu de los matacetas. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que el CJNG se convirtiera en una pesadilla de todos los mexicanos. El secuestro y la extorsión se volvieron los modus operandi normales para este nuevo cártel, además de que el terrorismo de Estado se profundizó en las zonas donde actúa con incendios, robo de autos para formar bloqueos y destrucción a la propiedad privada. También se les señala como responsables de múltiples homicidios de funcionarios de diversos partidos políticos en Jalisco y Michoacán para pretender sobrepasar el orden público. Quizás su actuación más brutal haya sido la del 1 de mayo de 2015, cuando debido a la presunta detención de su líder, el Mencho, el CJNG efectuó una serie de ataques coordinados por todo el Estado de Jalisco en contra de las fuerzas federales. Con bloqueos, incendios y barreras de vehículos, los enfrentamientos poblaron la ciudad y dejaron 7 personas muertas, 15 heridas y 15 detenidos. Durante las luchas, los sicarios derribaron un helicóptero de las Fuerzas Armadas de México, matando a tres militares que viajaban en el mismo. No es de extrañar la brutalidad con la que se condujeron los criminales, de quienes se sospecha que unos meses antes habían lanzado un ataque sorpresa contra efectivos policiales, matando a 15 servidores de la ley. Estos incidentes también demostraron la enorme extensión del poder de la organización, ya que los ataques se viralizaron por toda la nación mexicana, causando cortes en los sistemas de transporte público y hasta obligaron a los gobernantes a ocultarse por motivos de seguridad. En 2018, otro enfrentamiento entre las fuerzas de la ley y el CJNG dejó cuatro policías muertos y otros tres heridos, mientras que el cártel perdió tres hombres. En 2019, la violencia volvió a salpicar a la población civil, cuando los sicarios del grupo entraron a un bar durante la celebración del cumpleaños de una mujer de 52 años, supuestamente buscando a la dueña del local, y lanzaron un ataque injustificado que dejó 14 personas muertas, conocido como la Masacre de Minatitlán. A finales de 2019 y comienzos de 2020, se ejecutaron varios ataques contra figuras políticas y de las fuerzas policiales mexicanas, con balaceras contra casas particulares y autobuses. Luego de la crisis del COVID-19, una guerra entre el CJNG y el grupo Los Viagras dejó 12 muertos, entre varios otros conflictos que continúan hasta el día de hoy. Por el momento, ni las fuerzas del Orden de México ni otros cárteles han podido detener el avance del cártel de Jalisco Nueva Generación, y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, continúa libre. El Mencho es buscado tanto por el gobierno mexicano, que ofrece 30 millones de pesos por su captura, como por el gobierno estadounidense, que ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su arresto. Si bien la DEA y el FBI persiguen al Mencho desde el año 2000, casi a partir del comienzo de su carrera delictiva, aún no han podido dar con su paradero. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.